Que tú los tengas, es buena suerte. Yo, desde que me levanto, pongo agua para café, y lavé bien el tije y todo. ¿Ahora? Ahora, y todititije, y junté la basura, y ahorita que vaya la saco para que se la lleve el carretón. Y ayer domingo, le echa allá en el tenedor. ¿En el tenedor? Allá en el tenedor de las cuarterías. ¿Qué es un tenedor? ¡Contenedor! ¿Dónde echan la basura los departamentos? Pero se llama contenedor. El hermano diciéndome que acá, allá. ¿Y para qué le haces caso? Y ya sabes, es como cuando, es como, mira, es como un encendedor. Lo prendes, y si le metes el dedo, te quema, ¿verdad? Entonces, ya después que lo prendes, ya no le tienes que hacer caso de meterle el dedo para que no te queme. Es lo mismo. Hay que utilizar la cautela, vieja. ¿Verdad? Es lo que yo le digo a él. Hay que, hay que, yo, yo he ido poco a poco aprendiendo a utilizar la cautela con la gente, con todo, y para ser una mejor persona, ¿sí me entiendes? Dije yo, Gilberto va a estar bien emputado, porque le dije que el lunes íbamos a ir con el bañil. Y como a la princesa no le gusta esperar, porque ya ves que como estamos comiendo en un restaurante y no te sirven primero, te emputas y ya no quieres comer. ¿Cómo? Me cae gorda eso, me dan ganas de agarrarte el mechero y la, y pegarte una sacudida. No, es lo verga, pero yo mando. Bueno, pero cuando, pero cuando, cuando llegamos a un restaurante y no te sirven primero que te emputas y ya no quieres comer, me dan ganas de agarrarte y pegarte una desarrandeada. Unos centones. Uy. Pues sí. ¿Está bueno el caldito? Está bueno, está rico. Oye, unos centones, ¿te quieres? Ya, ya es otra historia. Ayer fui, ayer fui para Tepuche y se murió Carpio, no me di cuenta. ¿Ayer fui para Tepuche? Es que eres muy vago, ¿o? Mató Cochis, Mateo, este mata Cochis, mira. Ah, te voy a encargar cuando vayas con Mateo, te voy a encargar unos chicharrones. Ah, bueno. Por favor, ya me dice y yo te los voy a pagar. El chorizo está bien bueno. ¿Y haces chorizo también? Sí. Ah, tú me traes chorizo. Sí. Chorizo y chicharrones, por favor. Ya está arrasando chicharrones. Bueno. Yo ahorita te voy a dar pan. El mata cada, cada domingo mata. Ajá. Cada domingo. ¿Cuándo? No, pues cuando tú vayas. Yo quiero, chorizo, sí me gusta el chorizo. ¿Y chilorio no hace chilorio? Ayer. ¿No hace chilorio? Sí, creo que sí. Pregunta. Y ya luego me dice y ya porque tengo que ver chilorio. Chorizo, chilorio y charrón. Chilorio, chilorio me gusta. Fíjate, pero qué culera la gente no me avisó. Vesse muerto, Carlos, se murió el 27 de mayo. Pues hace un montón ya, ya casi el mes. Ya va a ser un mes, no me di cuenta. ¿Un mes después del huicho? Dos meses tiene. Un mes después del huicho porque el huicho fue el 27 de abril y él fue el 27 de mayo. Un mes exacto. El 27 de abril y él fue el 27 de abril. Sí, te amo, desde entonces te llamo. ¿Qué va bien, viejo? ¿A que él está comiendo rico y la chilmán de la chilmán de la chilmán? Oye, no. No me acordaba que no se quería pasar porque era la competencia. De ya, estamos muy lejos. No, no, no. Estás loco tú. ¿Ya quién? Sí. ¿Ya viene con todo? Sí, ya viene con todo. Si te lo hacen las cosas en la chila, ya no sé, ¿no? No. Ahí traigo unas pericitas que lo que quieras que te la doy ahorita que termine de comer. Unos dos centavos de dólar. O no sé si quieras que mañana. No sé. Mira, te voy a decir un detalle que va a pasar, ¿no? Un detalle que va a pasar, ¿no? Un detalle que va a pasar, ¿no? Para que no te molestes. Mañana tengo que ir al estudio y yo voy a ir a tu casa de tardeada y el miércoles temprano vamos a ir con la cuca y ahí con el guicho para que ya veas que los bañiles ya van a empezar. ¿Está bien? ¿Te parece bien? Ahorita que vaya de aquí va a ir chingando este hijo de su chingada madre. No. Me dijo que el lunes ya me la cambió para el miércoles. ¿Por qué trae el ojo lloroso? Es mentiroso de marca. No, es casi. Lo que dice el Toño es pura mentira. Es un mentiroso el Toño. De marca. Sí, sí, hijo de la chingada. ¿Por qué trae el ojo lloroso? ¿Ocupa una vitamina o qué rollo? No, no ocupo nada. Estás loco tú. ¿Ocupa que le digamos a Efraín que te ponga un suero vitaminado o qué onda? No. ¿Seguro? Tiene dos días que andan medio aguantado. Voy. Mañana en cuanto me desocupen me voy a desocupar pasadito de mediodía. Voy a ir a tu casa. Y si te miro que andas a Platanadón. No, no tengo nada, no tengo nada. Esto ya duró como que con sueños. Es que ocupas también descansar. No te levantes tan temprano. No te andes levantando a las cinco de la mañana. Porque te andes levantando a las cinco de la mañana también te hubieras desdreñar. No, me acosté temprano y me levanto. Ah, bueno, se acuesta a las ocho y se levanta a las nueve. Ah, no sé. Que no tiene ningún negocio levantándose a las cinco de la mañana. Eso sí, eso sí, sí. Yo hago todo. No, eso se pasa temprano y ahí se levanta temprano. No, pero que duerma más. Pues que trate de descansar un poco más. Si tienes muchas ganas de trabajar, cuando el arbañil está arreglando ahí la capilla, te pone a batir mezcla. ¿A qué vas a ir? Nomás a dejarle el... La bolsita de ella era la que dice Arely, ¿dónde está? Pues como quiera. No importa que vayamos muy para allá nosotros. Si quieres ahorita que regresemos, vamos. ¿O tienes alguna vuelta para allá? Sí, es que no estoy sin destrucción de... ¿Por qué? ¿Tú no lo ocupas, Adán? Porque no quiere... Lo que él te está dando a entender que no lo ocupas. O lo tiraste del derecho, lo perdiste. No, lo tiré porque ya no... Porque es que Gilberto es muy especial. No te digo que estamos comiendo en un restaurante y si no le sirven primero, ya no come. Y a mí me da un coraje. Ay, como chinga, no tienes que platicar a la verga. Oiga, compa, me da un coraje que estemos en una parte, que lleguemos a comer a una parte y como no le sirven primero, ya no quiere comer. Digo, ay, abuela chingosa. Esa es mi preocupación con la llevada desde la albañil para allá. ¿De qué? Pues de que te enojas. ¿Porque no haces las cosas rápido? No, no me enojo. Te hace falta ser un poquito más paciente, Gilberto. Mira, mira, mira. Aquí te voy a decir. Yo, mira. La hija de la... Ajá. Bueno, para que la entiendas. Sí. La hermana de la... Vive enfrente. Yo sé, la que... Ya sé quién. Si acaso... Necesitas agua, yo le voy a decir que... ¿Qué te necesitas agua? Nosotros vamos a llevar una camioneta aquí llena con todo. Tú vas a ir con... Vamos a ir cuando... Cuando empiecen a hacer las cosas, tú vas a ir también, yo te voy a llevar. O le voy a decir aquí mi copa que te lleve para allá. Sí, Gilberto, si necesitan... Pero si necesito, pues obvio que... ¿Me crees tan ignorante, verga, o qué? Si yo necesito algo, voy a ir a tocar la puerta y a pedirlo ahí o enseguida o enfrente o allá con la chayo o así. No, yo digo porque... Vive enfrente, en un puerto, en una casa grande. Sí, yo sé. El día que fuimos, que llevamos la cruz, ahí estaba ella. Yo sé quién es. ¿Por qué crees que va mucho con la chayo? Porque ahí se la navega, la del aido. Ah. Yo sé. Si el otro día... Quiero, quiero. Quiero que le toquen el ring otra vez. Quiero que te vuelvan a sonar el ring, Diego. ¿Por qué crees que lo saben con la chayo, Diego? Pues yo sé, yo sé. El otro día íbamos a ir, fuimos para allá, el Pavel y yo y fuimos, ah, pues el día que llevamos la cruz. Y este pinche viejo ahí estaba. Y el aido ahí andaba cerca, pero él dijo que tenía otro negocio. Y yo no quise llevarnos con él, porque sabe que le vamos a sacar muchos trapitos al son. Sí. ¿Por qué crees que sea todo el ring? Sí, sí, lo sé. Ay, ¿y ahora le gusta que lo dejen y yo me deje para acá? Ah, pues para que no haya quien vea. Pero allá también tenemos ojos. Oye. Mande. Espera. ¿Qué te iba a decir que me fue? Ahí cambia de tono. No, 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 sinceramente no, no, no se trata de que sí que lo toque. A ver, dime. Lo que quieras, échale. Pásame mi mochila, Fren, por favor. Sí, si quieres ir, ve. Hasta ahorita me va dando cuenta. Y aquí te veo. Hasta ahorita campeón, que rey. Ahora, ¿están poniendo ahí un ring ahí? Este que me gratiava el desespero de que pongamos la cruz. Hola, sonido. El desespero de que pongamos la cruz es porque la de laido va a llegar ahí a sonar la cruz y entonces va a irse allá, no crees que. Jorran, ¿están poniendo un ring ahí, amigo, ahí? Voy. No lo voy a dar por ahí, lo voy a dar por otro lado. Él lo voy a dar por el lado monetario nomás, pues. Te importa, madre, los sentimientos del corazón, ¿verdad? No. ¿No quisiste coca, vieja? ¿No quieres coca? Al último. Al último.